Sobre Don Miguelo y Navila, que Navila dice que tiene otro, yo no entiendo por qué que la gente, las redes sociales joden y azaran, si esta tipa no ha hecho su vida, son problemas de ella. Ahora, ella nunca me encontró un hombre como Don Miguelo, porque Don Miguelo es buen padre, y es buen esposo. ¿Por qué no te querías levantar? ¿Por qué no te querías levantar? No, no me he querías levantar, para no estar bien. ¿Usted quiere levantar? ¿Quieres estar así chilling? Sí, por eso estás empeinado y sin ropa pura. ¿Dolviendo forever? ¿Quieres que ahora dormí en forever? ¿Usted quiere levantar una luna a los tigres? ¿Qué es lo que es? ¿Visitando a la doña? ¿Cómo sabes? ¿Cómo visitas? ¿En los medias? ¿Sí? ¡No te vas a parar, no te vas a parar! ¡Es eso! ¡Jo empeño! Ya, Orly, ¿qué? y ahora no